¡Hola, buenas a todos! Bienvenidos a Pokémon Rubio Mega, efectivamente, desde La Habana en directo, desde Hawái, estoy en Hawái, me he ido a Hawái, he cogido el dinero de que no me reclamen los vídeos de Pokémon Rubio Mega por algún motivo, súper extraño, ahora que han puesto el sistema este de Nintendo de hazte partner con nosotros o socio o no sé qué tontería lo han llamado, de danos dinero y entonces te dejamos, no te ponemos el copyright en los vídeos, aunque no haya firmado la tontería esa, porque es un negocio de mierda, por cierto, no se os ocurra a nadie, no me han reclamado ningún vídeo y es súper extraño, estoy confuso, Nintendo, ya no me haces caso, ya no me quieres como me querías antes, llévate el dinero de mis vídeos, por favor, todos los céntimos uno detrás de otro, efectivamente me he ido a Hawái, estoy en Hawái y puedo demostrarlo, voy a tomarme un delicioso refresco de piña y por refresco quiero decir un zumo de piña definitivamente porque estoy en Hawái y esto no es, no estoy en mi casa, en realidad, con una pantalla verde detrás, estoy en Hawái y puedo demostrarlo porque ya digo, tengo un zumo de piña definitivamente de Hawái y no del hacendado como pone ahí, maravilloso, así que ya estoy metido totalmente en el papel, me estoy aquí relajando, me he venido a Hawái y me he traído todos los armatostes en micrófono y todas las movidas y digo, aunque esté en Hawái, tengo que seguir jugando al Pokémon y eso, así que el PC lo enchufa un árbol, es lo que tienen aquí, tienen salidas de electricidad en los árboles en Hawái, porque no hay más que hamacas y árboles, en una palmera. Vale, ¿qué hicimos? Bueno, estamos en el live stream, twitch.tv barra focemiza, youtube, cosas, youtube, ¿qué más da? El otro día, y el otro día digo la semana pasada, hicimos, ah sí, recuperamos las piezas de bon o alguna tontería así, descubrimos un entramado que tenían, que se estaban montando, de que estaban clonando, que las drogas te hacían convertirte en Nicolas Cage, básicamente, y creo que nos quedamos por ahí. Vimos lo de los concursos estos a los que no podía entrar, y creo que sigo sin poder entrar, pero voy a comprobarlo, me parece que... ah, hola, ¿tú eres nueva? No, creo que tú... oye, no me escribes señora. Vaya faena, intento pensar en atuendos que sean súper estuosos para mi Pikachu y no se me ocurre nada, y si me paso por un gran concurso y esto, ya me lo dijiste la otra vez. ¿Puedes sacarle fotos? No, no puedo venir de aquí todavía, básicamente. Creía que después de recuperar las piezas de bon podría... podría venir aquí ya, pero no puedo. Una auténtica lástima, da igual. Pensaba que a lo mejor el director este del Devon S.A. sería súper fan de los concursos Pokémon y va a dar algún pase. Pero... hola. ¡Eh, mira! Ahí con las cámaras, es Ariana. ¡No me digas, Ariana! Pensaba que tenía que ir a la siguiente ruta. A lo mejor sí que puedo hacer esto ya. Fíjate qué cosas. Santo Dios. Esto no estaba en el juego original, ¿verdad? Súper, súper ridículo. Hola a todos, aquí está la parejita que todos esperabais. La inimitable Ariana y su inseparable Altaria. Ari Blue para los amigos. Tus motes son una mierda, no puedes compararte con Melendi. ¿Dónde va a parar? Venimos a Ciudad Portugal para pasarnos lo en grande en el concurso. Bien dicho. ¿A qué esperamos? ¡Vamos allá! Sí. Ariana y Ari Blue, ¿quién es vuestro ídolo? Melendi, ¿no? Santa madre de... Esto no estaba en el original. Y si estaba en el original, seguro que los movimientos que tenía con sus 16 bits y con sus sprites ahí de 16 por 16 de alto hubieran sido mucho mejor donde van a parar. El paso a las 13 le han perjudicado muchísimo. Creo que... ¿Quién va a ser...? ¿Quién quiere ser millonario? Ariana, cázame a mí que estoy soltero. Ariana y Blue... Tiene que ser menor de edad por obligación. Muy bien, ¿a quién lanzaremos al estrellato? ¿Quién brillante firmamento de los entrenadores? Vamos a ver... Yo no, por favor. Estúpidos. Obras de teatro en las que cogen gente del público. Es todo súper violento. No sabes lo que hacer y te ponen ridículo. Tú sí, que me estás mirando con cara de estupefacción. Efectivamente. Es un poco... Es un poco tontica. Y estamos pensando... Y nos ha visto con cara de tontos. Que se puede aprovechar de nosotros. Y nos va a meter en el fregado este. Seguramente va a haber alguna trama de evasión de impuestos. Van a poner a nuestro nombre alguna cosa. Se van a fugar a Hawái. Lo que no esperaban es que les estaba esperando yo aquí. Me había adelantado. Yo ya estoy en Hawái esperándoles para detenerles cuando eso ocurra. Nunca has participado en un concurso. Mejor me lo pones. Te la van a liar. Te han visto cara de tonta. Te han visto en el telediario diciendo tonterías. Y han dicho, ya está. Tenemos a nuestro chivo expiatorio aquí. Decidiga, tenemos una nueva promesa con nosotros. Y se llama Lung Andersen. Efectivamente. Salta a la vista que es una entrenadora de categoría. Con varias medallas en su haber. Andersen. Aquí podrás participar en el famoso y fastuoso gran concurso Pokémon. Donde no se la prima la fuerza bruta. Quiero ver como sacas a producir todo el encanto de tus Pokémon. Haz que brillen como las estrellas que son. Y toma esto. Es un pase concurso. Imprescindible para participar en el gran concurso Pokémon. Y eventualmente ganarlos y eso. Y además un kit de Pokécubos con el que podrás crear Pokécubos a partir de vallas. Pero las vallas son mías y no las pienso convertir en nada. Has obtenido pase concurso. Has metido en el bolsillo este de la mochila. Y todo eso. Estupendo. Andersen y comienza nuestra historia juntas. Un primer capítulo titulado... Dejad de hacer eso. El ídolo y la estrella. Un encuentro inesperado. Lung. Capítulo 1. Lung. Atención gente. No os perdáis nada de lo que hace Andersen. Seguid de cerca sus movimientos. Porque valdrá la pena os lo digo yo. Y si os ponen una denuncia por acosadores os lo habéis ganado porque... Os estáis tomando muy literalmente mis palabras. Y hasta que termine hoy la caza de talentos de Ariana está a la vista. ¿Quién puede ganar con el puñetero... Con el bicho este dragón... Que es dragón agua. A mí siempre me ha parecido súper feo. Es como un pato montando una nube. ¡Ay, qué mona está Ariana! Bien, corten. Y ahora detrás de las cámaras va a ser súper desagradable. Como toda la gente famosa. ¿Te sientas preparada? Prueba o suerte en un concurso. ¿Vale? Sí. Muchísimo. Y aquí... Bueno, sí. Por favor. Ignorarme. Vale. Vamos para adentro. Los concursos Pokémon. Lo que querían... Pensaba que... El otro día pensaba que podía mostrar... Que esto ocurría el otro día. Hoy pensaba que esto no iba a ocurrir todavía. Y fíjate. Uh. Puedo... Analizar a los Pokémon de esta tía. La Altaria. A mí la Altaria siempre me ha parecido muy feo, ¿no? Para ser dragón... Todo el resto de dragones molan. Pero tú no. ¿Qué quieres que te diga? Lo que tú digas, Altaria. Anderson, gracias por lo de antes. Te habrás quedado cuadros, ¿no? Pero eso es lo que tienen los concursos. Más de una vez te dejan con la boca abierta. Ya verás. Seguro que pronto te acabas enganchando. Y bien. Hola. Soy famosa ya. Cuando Ariana y Suari Blue... Sí. La misma Ariana te has fichado en persona. ¿Qué pota tienes? Ariana y Suari Blue son lo mejor del mundo. Quiero ser como ellos de mayor. Y vivir del cuento. Y apuntarme a gran hermano VIP. Ariana, un autógrafo, por favor. Ari Blue, firmame. Tú otro... ¿Cómo? Es un... Con el pico. Con las alas que parecen como algodón. Como un nube. ¿Cómo agarra el bolígrafo? Listo. A lo mejor es como esto que le tiene que poner la pata. Como los perretes. Eh... Déjame vivir. Un poco. Un poco de libertad. Anders, en un medio escaso participar en el concurso. Sí. Sí, no sabe la ilusión que me hace. Ase, tenemos que poner un título a esta nueva aventura. Se me ocurre. No ha terminado la anterior. No hemos hecho nada todavía. Deja de inventarte capítulos. Mi excitante debut en los concursos. Estrella, un gran estreno. O algo parecido. También tienes el pelo verde. ¿No tendrás relación con el tío este? Con el muerto de hambre. El medio zombi. El chiquillo este que se pegaba mocos en los pelos. ¿Y cómo pegándote mocos en los pelos tienes tantos fans? Pero antes de empezar tienes que venir conmigo. No tienes que dar imagen o algo y ser modelo de conducta para la juventud y esas cosas. ¿Cómo te han dejado tener pelo verde? Si has participado en un gran concurso, quiero regalarte una cosa. Jeje, no te pongas colorada, eh. Resulta que eres la entrenadora número 100 que he fichado hasta ahora. No solamente te he fichado al azar, sino que eres la número 100 entre las que he fichado. ¡Santo Dios! Seguro que esto es cosa del destino. Tú eres un entrenador que estaba buscando. Estoy convencida. Uy, perdona. Creo que me he vuelto a emocionar demasiado. Mira, me gustaría que llevaste esto en tu debut en los concursos. No. Gracias. ¿Tienes opción? No. Es Nintendo. ¡Ah! Dios santo. Cosa más. ¡Eh! Cosa más fea. ¿En serio? Mírate, mírate. Está guapísima. Te queda que ni he hecho a medida. Ahora sí que me muero de ganas de verte sobre el escenario. Va a ser espectacular. Lo vas a dejar con la boca abierta. Me has hecho el mismo vestido que tu pero en rosa. ¿No es un poco... ¿No es un poco tétrico? ¿Quieres ponerte detrás mío además así como manejándome como una marioneta ya que estamos para que resulte un poco menos violento toda esta situación? ¿Eh? Ese vestido de gala te sienta como un guante. Tienes que llevarlo durante todo el concurso. ¿Sí o sí? No puedo elegir. De todas maneras, sí. Tres tareas ni... Claro. Lo que tú digas. Por Dios. Ahora. Voy a pedir una orden de alejamiento. Pero más rápido que... ¿Te puedes creer tú estas cosas? ¿Seguro que ganas? Claro que sí. Eh... Vamos a no volver a hablar nunca más de esto. Te voy a dejar en la ciudad esta abandonada y ya está. ¿Puedes sacarle fotos de los Pokémon? Bla, 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 bla. No. Había una persona aquí que me decía algo nuevo. Creo que eras tú. Vaya faena. Intento empezar a nadar tonos super estilosos para mi Pikachu. No se me ocurre nada. Y si me paso por un gran concurso y tonterías similares... No. A lo mejor tenía que volver adentro del... Sé que aquí había otra cosa. No. ¿El armario? No. ¿Tendré que salir o tendré que participar en algún gran concurso? No me acuerdo. Voy a intentar hacer esto antes que nada. Y participar en un gran concurso. Pero, pero ya. A lo mejor aquí arriba. Quiero golismear todo lo que tenía que golismear. Están los mismos tontos muertos de hambre que siempre. Perfecto. Tú, ponme efectos especiales. Esto lo hice ya la otra vez, pero por si acaso, como no podía participar antes y ahora sí, lo voy a hacer. Ahora sí. Bienvenido a gran concurso Pokémon. Veo que tienes tu base de concurso. Muy bien. Ahora debes superar una serie de desafíos hasta que logres convertirte en una serie de los concursos. Pero antes, unos consejos para principiantes. En los concursos, tu Pokémon competirá contra otros tres para demostrar que es el mejor. Bueno, esto ya lo voy a volver a decir porque ya lo dije la semana pasada, pero no venía a cuento. Esto era lo nuevo, digamos, que había en Pokémon una de las cosas nuevas, por lo menos en Rubí y Zafiro. Que eran los concursos Pokémon. No solamente tus Pokémon tenían estadísticas los ataques. Tenían estadísticas de lo que quitan, si es físico o psíquico, quiero decir, o físico o ataque especial. Y el elemento y todas esas movidas también tenían puntos de fama, de cosas así. Tenían puntos de cinco categorías que definitivamente recuerdo y no voy a tener que mirar enseguida. En los concursos, tu Pokémon competirá contra los tres para demostrar cuál es el mejor. En primer lugar, deberías superar el juicio de actitud, donde se valore el aspecto que presenta tu Pokémon. Te recomiendo que potencie sus cualidades innatas dándole comer Pokécubos. Después, en otro lugar, la valoración de la exhibición. Aquí los Pokémon disponen de cinco turnos por usar movimientos que dominan mejor. Usa movimientos acortes a la categoría del concurso para hacer que el público enloquezca. Si examinas los movimientos de tu Pokémon participante, verás que están divididos en cinco categorías, como carisma o dulzura. Había otros tres más que no recuerdo, ahora los miraré. Usa movimientos cuya categoría coincida con la del concurso y tu exhibición sea todo un éxito. Los concursos también están clasificados por niveles. Puedes abrirte camino desde el nivel normal hasta lo más alto. Y ahora, bienvenido a gran concurso Pokémon, donde los Pokémon brillan con sus love propias y bla bla bla. ¿Quieres participar? Sí. Elija el Pokémon que quieres inscribir. Efectivamente, no puede ser otro. Tecno suke, a por ellos. No pueden hacer nada, están perdidos. Selecciona la categoría que quieres participar. Vale, estas son las cinco categorías. Carisma, belleza, dulzura, ingenio o dureza. No sé ni qué movimiento... Voy a hacer salpicadura solamente. O sea, ¿qué más da? Quiero hacer definitivamente carisma. No puede ser otra. Tecno suke, le vas a vencer a base de tu carisma. Cuando me pase el nivel normal, se irán aumentando la dificultad. Pero es que la verdad... Es que las dificultades tampoco cambian mucho, mucho. Cambian los rivales que te aparecen con los Pokémon que te aparecen. Pero puedes pasarte con el mismo Pokémon, con los mismos movimientos, los cinco niveles. Entonces, yo lo hice y ahora demostraré por qué enseguida, después de este concurso. Ha sacado una foto de dicho emplazamiento. El sonido del obturado de la cámara siempre reproducirá un volumen fijo independiente. Ajusta el control del volumen de tu consola. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tontería me estás aquí? Por favor. Estás sin creda. Tu número es el 4. Y te... ¡Guau! ¿Cómo demonios Superman? Te puedes cambiar así en el sitio dando vueltas. Vale, me he puesto... Dios, qué cosa más ridícula de vestido, por favor. El de tíos no está mal. Aunque eso también es un poco... Salió de tono, pero... Pero el de la... El de la protagonista es absurdo. En la cámara inferior puedo hacer fotos. Y le haré fotos a todos los Pokémon que no... Mira, foto a este tío. Perfecto. Ah, tiene un Manectric. Se llamaba así antes de evolucionar, ¿no? Creo que sí. Lo que pasa es que... Esto os lo voy a spoilear ya. No voy a hacer... Tiene un Puchi. Qué cabrón. Me ha copiado. Me ha copiado. Aunque el mío se llama Perroflauta. Se lo voy a llamar Puchi. Aunque Puchi con P-O-O, no P-U. Uh, cosa más paleta. Qué cabrón. Curro Jiménez. Curro Jiménez. Tiene un Macujita también. Me han copiado. Me han copiado el estilo totalmente. Anderson y Tecnosuke. Bueno, el dibujo no está tan mal, pero el traje es... Foto. Perfecto. Los concursos no los haré. No sé si te dan algo al final, pero hice... Creo que jugando yo por mi cuenta hice un concurso entero de la mínima dificultad a la máxima dificultad. Y es súper aburrido y súper repetitivo. Pero... Tecnosuke. Salpicaduras de dulzura y placajes de dureza. Y estoy en carisma, ¿no? A ver, los ataques tienen ciertas otras características. Madre mía, las cantidades de zooms que le están haciendo al Tecnosuke. Tienen ciertas características que el ataque hace algo en combate, pero cuando estás en un concurso el ataque hace otra cosa. Salpicaduras. La exhibición es la que el público espera, se aburrirá. Bien. O sea, esta es una mierda, básicamente. Placaje. Permite realizar una exhibición muy llamativa. Algunas veces lo que hagas afecta al que ha atacado antes que tú o al que va a atacar después de ti. Pero vamos. Ataque tembleque. No voy a ganar seguramente. Si gano va a ser súper absurdo. Espérate un momento. Hijo puta, no me actives la cámara. Esto, ¿cómo se desactiva exactamente? Bien, he hecho una foto. Esto no recordaba que aparecía. ¿He activado la cámara yo de alguna forma? Uy, mira el chat. A por ellos, Macujita. Y la capturadora de la 3DS. ¿Qué demonios? Yo lo veo aquí y digo, ¿qué cojones? Está mi teclado delante. Y yo no os digo, ¿qué público más raro? ¿Y por qué se mueve esto tanto? Bien. Fantástico. Lupin infinito. Atácate a ti mismo. ¿Me han dado cuatro estrellas por hacer el gilipollas? No me estoy enterando de nada. Oye, ¿cómo se desactiva la cámara? Tiene que haber algún botón. Prefería... Ah, mira, puedo ver los ataques que tienen los enemigos. Nunca me he fijado. Placaje, por ejemplo. Estoy haciendo totalmente al azar. Ya digo, lo de los concursos no me interesa tampoco una barbaridad. ¿Cómo demonios? Start. Yo creo recordar que cuando hice esto la primera vez me salía un público detrás. Hola. ¿Qué cojones? Select. Le he tenido que dar yo algo. ¿Por qué me activa la cámara automáticamente? ¿Puedo ponerlo en 3D? No. No puedo. Ea. Luchar contra vosotros mismos. ¿Se podía? ¿Alguien sabe si se puede desactivar la cámara esta? Y eso es mi audio. Mira el audio. Uh, volúmenes. ¿Qué ha estado? ¿No me estoy enterando? ¿Estoy ganando? Seguramente voy ganando. Foto otra vez. Marita, si estoy haciendo fotos sin querer, dándole a la pantalla de abajo. Ah, fue porque activé los efectos... Ah, ¿estos son los efectos especiales? Perfecto. Efectos especiales, cojonudos. No sabía que hacían los efectos especiales. Creo que nunca hablé con el tío de al lado de las... Hazte salpicadura ahí a la pantalla. Madre mía. Ataque tembleque. ¿Qué cosa más absurda? Bien. La próxima vez, si lo sé, no lo hago. Mira, mira lo mío mientras. Fantástico. Pues entonces, ya esto va a estar hasta el final. Mira el volumen de audio. Ataca al perro. Barra del audio. ¿No? Vale. Mierda. Están descubriendo la trama. No estoy... En realidad... Se va a destapar el tinglao. ¡Oh, no! No estoy en Hawái realmente. Imposible. Mirad. Hawái. Para todos ustedes. Y plataforma del DDR. Buen trabajo, Teno Suge. Creo que has ganado ya, ¿no? Básicamente. Placaje, por ejemplo. Por ir cambiando un poco. No. No cambies. Placaje. Mátalos a todos. ¿Qué coste que no voy a volver a hacer esto nunca más? ¿Puedo hacer dos veces? Míralo. Doble. ¡Yuu! Mierda. Dios, qué cosa más extraña. Puedo ver la pantalla de la 3DS en la pantalla mía y el perro está en Hawái ahora mismo. Espérate. Madre mía, qué cosa más turbia. Es todo muy extraño. Estamos atravesando demasiadas barreras de realidad. Estamos atravesando múltiples dimensiones. No sé qué estoy haciendo. No sé quién va ganando. Pero como ganes... Me dan cuatro. Me dan cuatro corazones. Es que no he explicado una mierda cómo funciona esto. Porque me he dado cuenta de lo de la cámara. Y esto ha sido súper bizarro. Pero... Haz unas picaduras más que se van a cagar. Y foto. No sé qué quería decir. Como funciona esto, cada movimiento tiene como un cierto valor en corazoncitos. Si es de la categoría, si el movimiento es de la categoría en la que estás participando, se supone que es mejor. Aunque nunca lo he comprobado. Y también, si es de la categoría que se supone que es y es un buen movimiento, relleno una estrella de las cinco que hay arriba. Debería poner... Voy a poner la pantalla verde para que no... Arriba. Pantalla verde. Ahí en las estrellitas que hay arriba. Porque es que cuando lo pongo en contraste con esto no se ve mucho. Que hay demasiadas cosas en pantalla. Las estrellitas esas... Mirad a los Yoshis. Hola, Yoshis. Se rellena una estrellita. Cuando se rellenan cinco estrellitas, al que haga el movimiento que ha rellenado la quinta estrellita. Lo cual es un poco al azar. Porque el orden de los Pokémon al participar es súper al azar. Ya por fin. Santo Dios. Hemos vuelto al mundo real. ¿Qué ha ocurrido? Hemos salido de Matrix ya por fin. Como haya ganado, me cago. O sea... Ha quedado cuarto. Menos mal. Digo bien. Porque no estoy haciendo movimientos que no han del tipo que debían que ser ni nada. He ganado, básicamente. Pero parece que me tienen envidia. Tecno suke, que en esto no te desanime. Ah, ¿quieres conservar la foto? Por supuesto. Magnífico. Es una obra de arte. Dios santo. Qué viaje. No sabía que utilizabais aquí las drogas estas que te convierten en Nicolas Cage. Porque ha sido un viaje, definitivamente. Ha sido todo como una neblina. Ha sido una bruma. Y no me he enterado absolutamente nada. Muchas gracias por tu participación. Esperamos volverte a ver pronto. A propósito, Anderson. Parece que hay alguien en el camino que quiere verte. Esto es lo que estaba esperando. Al fondo del pasillo, por favor. Ey, oye. No me mandes. Quería ver los movimientos de mis Pokémon. Quiero mirar un momento a mi equipo. Sí. Ha sido un... Ah, Anderson. Qué pena lo de hoy. En mi defensa he estado bajo la influencia de las drogas. Si te sirve como excusa. Ha sido una experiencia nueva. Ha sido todo muy confuso. Pero creo que ha apuñalado a alguien en algún momento. Así que... Si alguien viene preguntando por mí con una gabardina y una fedora. Intenta distraerle. Intenta decirle que me he ido en otra dirección. Porque ha sido todo muy confuso. Realmente no sé qué ha ocurrido. Pero ¿sabes qué? Tengo el título ideal para este nuevo capítulo de tu historia. No me rendiré. Dejando de senderrarme una lágrima. Que sí. Esta tía vive en una TV en el Ovela. ¿No te haces cuenta de que no hay cámaras en... ¿Hay alguna cámara oculta dentro del camerino? ¿Y por eso estás haciendo tantas tonterías? Porque a lo mejor no debería haber dicho lo de que ha apuñalado a un hombre. Suena un poquito triste. Pero no te preocupes. La derrota también es un paso necesario. En el camino... En el camino hayas llegado ya al nivel maestro o no. Lo tendrás más fácil si le dieras más Poké Cubos a tu Pokémon. Si no he podido hacer Poké Cubos. Si es que me he tirado de cabeza y sin flotador a la historia esta que os habéis montado. Los Poké Cubos son súper importantes para mejorar las cualidades de los Pokémon. Aunque su exhibición no sea muy vistosa. Si tu Pokémon tiene buenas cualidades podrá compensarlo y salir airoso. Toma, prepara un Poké Cubo con esto y dáselo a tu Pokémon. Vale. Me ha dado una valla totalmente por lástima para que haga Poké Cubos. Que también debería explicarlo. Pero es que me he metido de cabeza. A lo mejor tenía que haber explicado las cosas y luego meterme a un concurso. Aunque hubiera seguido usando al mismo Pokémon y no hubiera ganado. Pero me da igual. Tú no te desanimes. Seguro que la próxima vez te los comes con patatas. Claro que sí. Bueno. Dios. Por lo menos me he vuelto a vestir como una persona. Vamos a repasar un momento. Los movimientos, como quería decir, datos, tienen las características normales. Que son estas de aquí. Que son de tipo normal. Está en la pantalla de abajo. Y aquí, por eso, si son de dulzura o de dureza o de belleza, carisma, ingenio. Distintos Pokémon. Tienen distintos movimientos. Los movimientos tienen distintas categorías. Por ejemplo, me ha gotado de ingenio y el resto que tienen son de carisma. Súper carismático Melendi. Y un poco más inteligente desde que se cambió el corte de pelo. Tengo muchísimos de carisma. Las cosas como son. Joder. Robin es súper carismático. ¿Quién lo diría? Tampoco era tan carismático en la serie original. Las cosas como son. Robin. Carismático. No demasiado. Grahim. Dulzura, ingenio, carisma. Y que tengo un montón de carisma. Podría meter a cualquiera de estos para hacer carisma. Básicamente a Robin se los come. Porque todos los movimientos que tienen son de carisma. Y además hacen alguna cosa distinta. Pero bueno. Y además arriba tienen la estrellita esa. Que es como la naturaleza innata de cada uno. Del carisma o las tonterías que tienen cada uno. Si le das Pokecubos. Que es lo que voy a mostrar a continuación. A ser posible. En objetos. En objetos clave incluso. Kit de Pokecubos. Voy a utilizarlo. Ni lo voy a asignar. No lo voy a usar tanto. Ah. Tengo Pokecubos ya. Puedo dar un Pokecubo a un Pokémon. Se lo daría aquí a quien quisiera. Los colores. Arriba ahora se han puesto en la estrellita. Lo que le subiría a cada una de las cosas. El Pokecubo rojo le sube carisma a la gente. Si le diera a Robin un Pokecubo rojo. Pues explota el mundo. Básicamente de lo carismático que es. Dice. Madre mía. Súper carismático. ¿Dónde va a parar? Y también hay Pokecubos ligeramente más grandes. El rojo plus. Pues le da más que el rojo. Y he salido sin querer. Y para crearlos. Enseguida. Eventualmente. Darse. Voy a dar a la otra Robin. Madre mía. Robin. Esta que no para. Eventualmente puede llenar toda la estrella entera. Que yo recuerde. Si le doy a que hacer Pokecubos. Puedo. Coger las vallas que tengo. Y mezclarlas totalmente al azar. Y decir. Una de estas. Un culo. Una movida verde. Y una valla roja de estas. Y a ver que mierda sale. También. Si usas de cierto tipo. Si a lo mejor usas todos del mismo tipo. Casi seguro que vas a conseguir. Un Pokecubo de ese color. Si utilizo cuatro vallas. Cereza. Aunque se llamen cereza. Pero vamos. Cereza. Me saldría un Pokecubo rojo. Casi seguro. No recuerdo como funcionaba. Habrá tutoriales. Y movidas por internet. A casco porro. Sois libres de usar Google. O Bing. Pero que costa. Que van a mirar mal por la calle. Si usáis Bing. Que lo sepáis. Y ahora he creado un Pokecubo arcoiris. Como he hecho así totalmente. Al azar me salió un arcoiris. Que creo que lo sube un poquito. A todas las estadísticas. Que se lo voy a dar. Definitivamente. Ah. Tengo cuatro. A Tecno suque. Hostia puta. Suben un montón. Tecno suque. Esto no se va a volver a repetir. Madre mía. Te lo vas a merendar. El más carismático. Y el más inteligente. Y el más dulce. Es masculino. Pero a la vez delicado. ¿Por qué estoy dándole los Pokecubos? Esto es súper bueno. O sea. Tecno suque. Porque me apetece. Básicamente. ¿Qué más da? No voy a hacer. Lo de los concursos. No me lo voy a tomar. Así una cosa. Muy en serio. Creo que te dan premios. Si consigues el máximo nivel del universo. Y te convierte básicamente en la reina del baile.